¡Ayuda! 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 ¡Hola! ¡Hola! Venga, no sé si a ustedes les importa, pero estoy haciendo un videoblog tal vez para subirlo al grupo. Y aquí van todos mis compañeros caminando por la línea del peligro. ¿Algún comentario, Aleja? ¡Nee! Ok. ¡Y de atrás! ¡Capturados en video! ¡Sí! ¡Mire! ¡Estoy grabando! ¡Sí! 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 Un saludo a la cámara. ¡Ay Dios! Me encontré como un hueco, ¿cierto? ¡Sí! 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 ¡Ay! A Junior creyendo, a Junior creyendo, que me podía ganar, a Badderos. ¡Ah! ¡Va la oxígeno! ¡Quién quiere! ¡Quién quiere! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra, otra! ¡Wooow! ¡Qué distante de que el camarógrafo ha desarrollado por Raja Fiorema! ¡Aaah! ¡Joder! Podemos parar en Waldo... ¡No quiere llegar a onda que han cansado! ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja! ¡Oiga, ha morido! ¡Morido! ¡Eh, bravo! ¡Vamos a llevar a... ...con el señor Cloulo! ¡Joder! ¡Gatos! ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! ¡Yo no voy por ahí! ¡Venga, corten la filmación! ¡Vamos bien, pero me da miedo caerme! ¡Ay, joder! ¡Bueno! ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! ¡Bueno, rápido! ¡Baje! ¡Baje! ¡Que estoy haciendo vlogs! ¡Esta yo no sé bien colada! ¡Venga! ¡Yo oigo gritos! ¿Quién se mató? ¿Qué? ¡Va por... Oiga, eso está... ¡Esta parte está como difícil! Me dio mi casualidad, ¿no? Me dio mi casualidad, ¿no? Me dio mi casualidad, ¿no? Me dio una impresión. No, yo estoy... Yo estoy que me ca... Que me caigo, ¿no? Que me caigo, ¿ok? ¡Alguien ya me traje el tiempo! ¡Ay! Ok, me caigo. No se vale. Justo te dije que yo era allí, ¿verdad? ¡Woo! 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 ¡Es memorable! ¡Pastilla, unas palabras! ¡Eeeeh! ¡Woo! ¡Es una simba! ¡Vártalo como vamos! ¡Aaaay! ¡Pastilla! ¡Curruque! ¡Que se va por ahí! ¡Curruque! ¡Curruque! ¡Pase! ¡Woo! ¡Qué lindo! ¡Allí fue por ahí! ¡Es cursed, Orato! ¡Oh, Pación! ¡Woo! ¡Cuidado! ¡Woo! ¡Desde! ¡Ay que te da! ¡Eh! ¡Yeeh! ¡Aaay! ¡Fueg! ¡Fueg! ¡Voo! ¡Woo! ¡Woo! ¡Uh! ¡ средINK! ¡ off ! ¡Bien! ¡Bien! ¡Anden! ¡Caute el cucho! ¡Bien que volvá! ¡Woo! ¡Aaaaa! ¡Aaaaaar! ¡Aaaaaar! ¡Aaar! ¡Aaar! ¡Que no cae a volar yo ni les a díaz! ¡A.A.A.A.A.! ¡Aaar! ¡Lo que no me quieras! ¡Aaaaaaaaaarr!!!! ¡La corona va a estar ahora! ¡Dos eximos los días! la madre es que aquí me caí, cójame, cójame salimos salimos ahí fue mal me insulté a esa cosa como roba quieto atención salimos cuando termine el tiempo de poder y nos toca volver ya ahhh por si me puedes salir vamos a ir por acá vamos vamos a regresar y nos vemos más arriba ok, ok el pelo debe salir que decimos que es que veo que se ve el paso del caminorejo que hay que hacer rico rico delicioso la madre es que no 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 ¡Aaah! ¡Ven! ¡Me golpeé! ¡Aaah! Hola ¡Eh! ¡Hola, Juego! Pero, vamos a que vaytos ¡Hola! ¡Como sañimos! ¡Como sañimos! ¡Bien, bien! ¡Gracias, ayer! ¡Rápido! ¡Ya afuera! ¡Me lo hice, que ato! Uy me quedé atrás, esperenme Se cayó entonces la miragrosa ¿Qué? Ay no pues Toda la chimba para que Así fue solamente bajar por debajo de las cascadas La próxima es Traigan otra ropa, zapatos No sé, yo tengo unas zapatos botas Yo dije nada Uy buena idea ¿Tienes gente? Traigan vestido, baño Suban, suban Yo, suelo El trapo El trapo El pan, el pan gente que es bueno Ay No tengo chicle No, el pan, el pan, el pan Ay el perro Sobreviendo la caída de El perro No, si No, no 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 Sobrevivimos Alvaro 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 ¿Llegaron bien? ¿Se fue bien? ¿Se fue bien? Mira mi toalla Que tiene mi toalla La hicimos la chimba La hicimos la chimba ¿Para qué? De una De malas Va para el blue block Aguadera Aguadera cascada ¿Llegaron bien? ¿Están ahí salvas un poquito mojadas? ¿Bien? ¿Seguras? ¿Faltó alguien? ¡El perro!